Verso 11, saltémonos hasta el verso 11. No creamos que esto que dice Pablo aquí es la única lista, no. El Señor, la Escritura dice que el Espíritu da como quiere, ¿verdad? Aquí Pablo da una lista, dice, y el mismo constituyó a unos, ¿qué cosa? Apóstoles. Y a otros, profetas, y a otros, evangelistas, a otros, pastores, y maestros. Los llamados cinco ministerios, ¿verdad? Al final el Señor, el Señor es el que le dio esto a ellos. Porque un pescador, que toda su vida había solo pescado, se convirtió en un gran predicador de la palabra, el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro. Y Juan también era un pescador. Y Andrés, el hermano de Pedro, también era un pescador. Y Jacobo, el hermano de Juan, también era un pescador. Y Mateo era un recaudador de impuestos. Lo que sabía era de contar y de robarle a la gente, ¿verdad? Porque los recaudadores de impuestos le robaban a su gente. Todos, todos, todos al final fueron transformados y dieron sus vidas por la causa de Cristo. Porque todos ellos comprendieron la vocación de su llamado. Y a Pedro y a otros le dijeron, pero ya no hables en ese nombre. Dicen, ¿será correcto obedecer a los hombres antes que a Dios? No dicen ellos, no. ¿Por qué? Y también el apóstol Pablo dijo, porque me, dijo, yo no puedo dejar de predicar el Evangelio porque me es impuesta necesidad. Yo no necesito hacerlo. Cuando usted no necesita hacer algo por el cuerpo, usted puede estar en un proceso equivocado. Si usted no siente la necesidad de hacer algo por el cuerpo, puede haber algo que no está bien conectado. Y es necesario revivir eso. Buscar ayuda. Yo, en las gradas de mi casa me caí un día y me lastimé los meniscos y tuve que, hicieron una cirugía. Por eso padezco dolor de rodilla, porque los meniscos cuando, lo que hacen es cortar una parte que ya no vuelve a crecer, ¿verdad? Entonces, pues quedó bien en términos generales, pero, pues no siempre. Si la recargo mucho me duele. Pues bueno, cuando recién me operaron, pues anduve con guletas. Y luego tuve que ir a terapia y me enseñé algunos ejercicios, porque para qué hacerme llegar hasta donde tenía que llegar a la pierna. Pero busqué ayuda. ¿Qué pasa si no busco ayuda? Todo el tiempo hubiera seguido con dolor de rodilla. Me lo dijo el doctor. Puedes vivir así, pero todo el tiempo te va a doler. Todo el tiempo te va a doler. Digo, no, ¿para qué quiero eso así yo? Entonces me busco ayuda. Si usted no siente eso, no siente esa pasión, se siente apagado, no siente el fervor, busque ayuda. Busque ayuda. ¿Sabe cuál es la bendición de la iglesia a la que pertenecemos? Que además de los que pueden ayudarle localmente, hay más allá. Somos parte de una iglesia, de un organismo. Yo le digo a los hermanos en la iglesia donde pastoreo, busque ayuda. y si yo no puedo ayudarle en lo que usted necesita, será mi compromiso buscar a alguien que le ayude. No quedarnos así. No quedarnos como estamos. ¿Por qué? Porque yo tengo dones, tengo talentos. Como dice la parábola de los talentos, de cuando en cuando viene el que dio los talentos. A preguntar, ¿cómo vas con el negocio? ¿Alguienes piensa que es hasta el final? ¿Usted cree que el Señor Jesús va a esperar hasta el final cuando todo esté destruido? El dueño va a venir de cuando en cuando. ¿Cuándo le va a tocar a esta iglesia? Bueno, ¿cómo vamos aquí? Bueno, resulta que pues es que a mí me da vergüenza. Por vergüenza no haces nada. Y el espíritu que te di no te sirve de nada. Pues no he hecho nada. Bueno, ¿qué hace al final? Bueno, te quito lo que te di y se lo voy a dar. ¿Quién está trabajando aquí? El que todo lo hace. Dice, hay dos, tres que por lo regular en las iglesias hay dos, tres, cuatro que lo hacen todo. Y luego critican y dicen es que es hermano todo lo que quiere hacer él. Pero si cuando dicen hagamos, dicen aquí estoy, ¿verdad? ¿Le quieren poner otra función? A ver, ¿quién luego quiere? ¿No hay nadie más? Bueno, y un Raúl también. ¿Por qué? Porque hay personas que ven la necesidad y sienten, ¿por qué? Porque me es impuesta necesidad. Yo no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Hace los últimos dos años estuve yendo y viniendo de Guatemala y por lo regular visité algunas congregaciones allá y cuando yo, hermanos, no estoy predicando, no estoy al frente, me disfruto una vez, un par de veces, pero ya si van dos, tres semanas y yo no estoy predicando, yo, hermano, me siento me siento enfermar, ya no me siento bien. me siento una necesidad que recorre mi cuerpo como si mi vida dependiera de eso. Cuando uno cumple una función en el cuerpo y conoce la vocación por la que fue llamado, no lo va a dejar de hacer nunca, siempre lo va a hacer porque para eso está diseñado y para eso fue llamado. Verso 12 ¿Para qué puso el Señor apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros? ¿Cuál es? ¿Para qué está todo eso? A fin de perfeccionar a los santos. Pero ¿perfeccionarlos para qué? Miren lo que sigue después. Para la obra del ministerio. Quiere decir que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros ayudaban a capacitar a otros para que estos otros también hicieran obra en el ministerio. Si usted viene acá, alguien predica, alguien presenta la palabra, pero ¿qué hace usted con eso que aprendió hoy? ¿Qué va a hacer con eso? Es para perfeccionar a los santos, pero para que hagan obra. No es perfeccionarlos para que es que yo soy, ya no hago lo que hacía antes, pero tampoco hace lo que tiene que hacer hoy. Está bien que no haga lo que hacía antes, en el mundo. Pero si no hace lo que hoy debe hacer, también está mal. Porque para eso puso Dios a todos estos siervos del Señor, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dicho de otra manera, ¿por qué el Señor teniendo varios discípulos escogió a doce? ¿Cuál era la función? Porque tenía doce cercanos a los que les iba a enseñar cosas. de tal manera que estos doce después se las enseñaran a otros. Y estos otros se las enseñaran a los demás hasta el día de hoy seguimos con esto. Hasta el día de hoy seguimos predicando las enseñanzas que el maestro de maestros les dio a aquellos doce. Hasta hoy en día. ¡Ah! Pero falta algo más en el verso, ¿verdad? La obra del ministerio y qué, cuál es la finalidad de hacer obra, de que todos los miembros hagamos obra. ¿Qué dice la parte final del verso doce? para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para ir creciendo en todo sentido. Uno puede decir, ah, es que la escritura dice, no te maíz, manada pequeña, y por eso que somos poquitos. Bueno, ese es un gran pretexto. El Señor estaba hablando en otros términos ahí. si por lo regular somos manada pequeña es porque la manada pequeña no trabaja. Usted sabe, ¿quién es el que el que pare las ovejas? ¿El pastor o la oveja? ¿Quién tiene más ovejas? La oveja. Usted debe tener hijos espirituales. Y si no está teniendo hijos espirituales, hay algo ahí que no está bien en esa oveja. Porque ovejas dan ovejas. Y si un rebaño se mantiene con las mismas ovejas envejeciéndose y envejeciéndose y no dan nunca siquiera otra ovejita, ¿verdad? Por lo regular la manada es pequeña porque las ovejas no están pariendo. Ese sería el dicho de un pastor, ¿verdad? Es que todas mis ovejas son estériles. Y como todas mis ovejas son estériles, pues esto nunca va a crecer. Entonces, ¿qué hace él cuando quiere que crezca? Si ve que sus ovejas no dan. ¿Qué hay que hacer con esas ovejas? Bueno, hay que sacrificarlas y traer otras que sí den. La escritura también dice que árbol que no da fruto, ¿qué le pasa? Es cortado. ¿No cree usted que deberíamos preocuparnos si no estamos cumpliendo la vocación de nuestro llamado? Por eso decimos la palabra unidad no es solo una palabra bonita para abrazar hermano ¿qué tal hermano? Y que nos sentemos a tomar un café. No estamos hablando solo de eso. Es parte de verdad la convivencia. Es mucho más. La unidad es que yo esté cumpliendo mi función dentro del cuerpo. hay otra versión que en lugar de perfeccionar a los santos dice a fin de capacitar a los santos y cuando oye usted la palabra capacitación ¿a qué le puede venir a la mente? Instrucción preparación la palabra de Dios que se expone es para capacitarnos pero capacitarnos para hacer algo no es solo para aprender yo soy abogado de profesión pero no ejerzo la de la abogacía y está bien yo no me empiento de haber estudiado derecho la ejercí por varios años en Guatemala pero todo eso que aprendí pues no me ejerzo eso no se vale dentro del cuerpo de Cristo lo que se aprende hay que ejercerlo usted puede estudiar una carrera y en el transcurso del camino puede cambiar de rumbo en cuanto a una profesión pero no a la profesión de nuestro llamado a Cristo aquí no se vale eso aquí lo que estudiamos lo tenemos que poner en práctica lo que aprendemos las capacitaciones que recibimos son para ponerlas en práctica esa es la finalidad está bien y si usted ha estado oyendo el evangelio por 5, 10, 15 años es que no se si va a batizarme todavía no se es que es difícil si pero mas difícil es morir sin Cristo y sin esperanza no le parece mas difícil es andar sin Cristo tenemos que hacer algo con la capacitación que estamos recibiendo usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo y como parte del cuerpo de Cristo debe servir al cuerpo debe cumplir una función en el cuerpo está usted sirviendo al cuerpo de Cristo pregúntese que es lo que hace usted por el cuerpo de Cristo que está haciendo por el cuerpo de Cristo está sirviendo en algo al cuerpo como oveja está teniendo ovejas o siquiera si no está teniendo ovejas está ayudando a cuidar a las ovejitas de otros o a cornea a los que si traen porque hay quienes no dan pero hay ovejas con cuerpos es un fenómeno de la naturaleza verdad si hay ovejas con cuernos que son mezcla con cabros quizás si aquí no da ovejas y a cornea a los que llegan o sea no da sino que corre a los que llegan saben por eso es que la escritura dice con toda claridad que el Señor apartará las ovejas de los cabritos porque ovejas y cabros no se llevan no se llevan el cabro es tremendo la oveja es pacífica la oveja usted le levanta la cabeza le va a pasar hay un hermano allá con toda esta experiencia que íbamos a comer un cordero asado y compramos una oveja pero la fueron a comprar al rancho y le dijo pero usted la tiene que matar yo le digo bueno entonces le enseñó le dijo el que se la vendió como hacerlo y él dice yo comprobé lo que dice la escritura que un cordero fue llevado al matadero y desmudeció y se lo levanta a uno le cruza el cuchillo y solo se le queda viendo a uno hasta que se muere y no patalea trate de hacerle eso a un puerco o que hace un puerco no hombre ve una gran diferencia la oveja es paciente pero hay ovejas que no si quieras o balas quiere uno y se ponen ariscas dicen algo mal algo anda mal ahí debe tener una sangre de cabra digo es todo algo porque no es natural eso está usted sirviendo al cuerpo de cristo cumple usted una función no pregunte si alguien más lo hace le estoy preguntando a usted a usted es que el pastor no lo hace no es que yo no estoy preguntando el pastor tiene que responder por el mismo a usted en lo individual lo hace usted en lo individual y cual es esa función y esa función debe ser coordinada con el cuerpo porque usted puede decir si hay quien dice es que yo evangelizo pero todo lo hace individualmente no reporta no dice a quien visitó para que alguien más le de seguimiento o sea todo lo hace en lo individual eso no es trabajar para el cuerpo eso es eso es trabajar para uno mismo porque al final hay quien hace discípulos para el mismo y cuando trae a alguien acá ya lo trae adiestrado a como él es no a como debe ser por eso uno evangeliza a una persona y la lleva a donde al redil no la primero le da a uno su su preparada para para que sea apoyo de uno verdad son discípulos para Cristo no discípulos para mí por lo regular los que dan problemas cuando llevan miembros cuando llevan miembros nuevos cuando ellos se separan se llevan a los que ellos llevaron porque hicieron discípulos para ellos no discípulos para Cristo por eso se dan las divisiones en las iglesias porque alguien hace discípulos para sí mismo y la gente lo sigue a ellos quiero decirles que yo yo sé que hay algunos hermanos que promulgan mucho la independencia de las iglesias pero yo digo ¿cómo vamos a hablar de independencia? si cuando en la iglesia primitiva cuando en Antioquía tenían una dificultad acerca de si debían o no circuncidarse los gentiles lo decidieron ellos solitos ahí de manera independiente no fueron a los ancianos a Jerusalén había una organización todo el mundo pensaba en los apóstoles ahí están los apóstoles preguntémosles hoy en día se están promulgando hacer iglesias no aquí independiente ¿por qué? porque si formo parte de ellos ya me van a pedir que mande cuotas ¿amando el dinero? ¿ese es el problema? ¿el dinero? respuesta de los apóstoles así pongan el mago tu dinero perezca contigo si por eso perecen las iglesias por amor al dinero no se unen pero cuando tienen necesidad escuelitas hay que mandar pedir ¿a dónde? a aquellos con quienes con quienes no quiero estar ¿no le parece que está algo trastornado ahí? y cuando tengo una necesidad ¿a quién invito? a alguien de aquellos con quienes no quiero compartir ¿no le parece que es algo contradictorio? la iglesia debe cumplir una función yo sé que ustedes van en un proceso para formar parte completamente y una iglesia yo formo parte no individual pero hay que hermanos tenemos la ventaja la bendición de tener una iglesia organizada una iglesia organizada y hay que echar mano de todo somos parte del cuerpo de Cristo parte de un organismo vivo yo estaba en crecí en en Estanzuelas a Capa un municipio al oriente de de Guatemala llego a la capital y cuando llego allá encuentro a mi iglesia la misma a la que yo crecí bueno de los 14 años que estoy en la iglesia ¿verdad? la misma y me voy a la Florida y ah me encuentro una ovejita ahí que hoy es mi esposa ¿verdad? es del mismo rebaño en el que yo yo he he perseverado desde mi juventud me vengo a Estados Unidos ah y vengo aquí a Boston y ¿qué me voy a encontrar? vengo a encontrar hermanos y a donde quiera que voy hay hermanos ¿por qué? porque somos parte de un organismo vivo y mi hermana me decía tengo 30 años desde mis 30 años estoy en la iglesia en El Salvador pero cuando viene acá ¿qué es lo que busca? a su organismo ¿verdad? no anda buscando otro anda buscando a su organismo porque ese es el beneficio de pertenecer a un organismo y no ser individualista ¿verdad? ninguna iglesia local debe decir es que las propiedades son mías peleándose por propiedades hermanos peleándose por dinero esto no es correcto por eso viene la otra pregunta ya la pregunté si usted sirve ahora y su congregación local está sirviendo del proyecto global porque la escritura dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio bueno usted no está yendo por todo el mundo a predicar el evangelio pero está usted ofrendando está usted aportando para que el evangelio se predique donde usted no va ¿sabe que nuestra iglesia tiene proyectos el ministerio cristo viene el ministerio cristo viene que consiste en dar en hacer un compromiso de dar 20 dólares mensuales y eso se envían y la iglesia eso lo canaliza hay misioneros por todo el mundo y hay cientos cientos de bautismos que se han estado dando a raíz de que hay algunos que están dando 20 dólares mensuales y ahora en México pues allá es menos lo que dan pero también en Guatemala ya empezó el proyecto cristo viene también ¿por qué? ¿cuál es? unidos para que el mundo crea como una iglesia global hermanos no piensen nada más en el grupito yo le digo a los hermanos hermanos les digo yo que no los sorprendan diciendo es que mire que mega iglesia si pero solo esa nada más ahí están todos si nosotros quizá aquí somos menos que ellos pero somos ¿cuántos somos? ¿dónde estamos? estamos enviando misioneros para todo el mundo ahora hermanos ¿no les parece una bendición que en un país musulmán como Pakistán ya tengamos una iglesia? ¿no les parece grandioso? ¿no les parece maravilloso que en África miles y miles se estén convirtiendo al Señor? producto de ese apoyo global que tenemos porque si sus ofrendas sus diezmos esa porcioncita que se va para allá y para allá y para allá apoya todos los ministerios entonces cuando usted da sus diezmos si su iglesia local está afiliada cuando usted da sus diezmos dice una parte de lo mío también se va para apoyar otros ministerios y cuando se dice hermanos vamos a con una ofrenda para enviarla para tal ministerio yo quiero ser parte yo quiero ser parte de eso porque yo formo parte de eso estoy en el cuerpo de Cristo y quiero contribuir con lo que yo pueda hacer mi esfuerzo por compartir por contribuir con aquellos que no conozco pero sé que estoy haciendo obra misionera desde acá bendiciendo a otros que lo hacen usted ha sido capacitado y está siendo capacitado por el señor para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo usted no es un adorno usted es una pieza importantísima verso 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo quien alcanzó eso ya será que ya llegamos a eso que tenemos que hacer hermanos seguir capacitándonos porque cuando usted no viene a los servicios usted deja de capacitarse porque para eso es que nos reunimos en cada reunión cada siervo de Dios alguien dirá es que el tema es sencillito hermano es palabra de Dios para capacitarlo para que cumpla una misión 14 para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error porque algunos son engañados fácil se confunden ay que ahora soy mesiánico como porque es mesiánico usted ahora es que tengo que volver a las raíces o sea que se van judaizados que no ha leído en gálatas que Pablo le dijo a los gálatas oh gálatas insensatos quien los desvió no han leído esa parte pero a donde vamos porque no se capacitan no buscan capacitarse y si se capacitan empiezan a prestar oídos a otros lados teniendo nosotros como les dijo un siervo allá en el antiguo testamento acaso no hay profeta en Israel que te haya sido a consultar a alguien que ni es de este pueblo o alguien que practica otras cosas no hay profeta en el pueblo que andas haciendo afuera verso 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza esto es Cristo verso 16 de quien todo el cuerpo bien concertado oiga bien todo el cuerpo no dice parte del cuerpo cuando todo el cuerpo está bien concertado y unido entre sí que es lo que une el cuerpo por todas las coyunturas que hacen las coyunturas se ayudan mutuamente que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro vuelve a recalcar aquí el apóstol la actividad de cada miembro quiere decir que si un miembro no hace su actividad es una si esa coyuntura no está bien hacia donde vamos mi rodilla me dolía porque los meniscos estaban defectuosos había que hacer un trabajo en ellos cuando hay un miembro defectuoso todo el cuerpo se duele y no vamos a ningún lado en lugar de crecer vamos para abajo en lugar de aumentar disminuimos se ayudan mutuamente a hacer una actividad propia de cada miembro y entonces mire aquí está el beneficio cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en en amor ¿cómo ve usted que todo el cuerpo empieza a crecer pero una mano se quede cortita? ¿cómo se mira a esa persona? de forma dice uno sabe que algo no está bien ahí si hay miembros que así se ven como que se ven raros en el cuerpo como cuando alguien dice y esa persona es cristiana ¿por qué lo dirán? porque lo están viendo así todo defectuoso al final el miembro que deja de cumplir su función perjudica hace dolerse al cuerpo pero el más perjudicado es el miembro que no está cumpliendo su función como la fábula de la nariz con los antiguos ¿verdad? al final quien resulta más perjudicado es el miembro que deja de cumplir su función hermanos y hermanas la inactividad y la desunión son peligrosas para nuestra vida espiritual estoy hablando individualmente ahorita es peligroso para usted si usted se empieza a alejar de los hermanos se empieza a desvincular hermano la experiencia a pesar de que estoy joven pero las cosas que he visto es que por lo regular las iglesias que se dividen no duran mucho por un tiempo pueden resultar fervorosas pero poco van hacia abajo y van hacia abajo porque el que vino para matar robar y destruir es satanás el que divide es satanás cristo mune satanás divide y si alguien divide al cuerpo de cristo entonces no está trabajando para cristo está trabajando para ni más la unidad entonces decía no es una palabra bonita de moda es un llamado a ser genuinos defensores de la fe hermano yo lo necesito a usted si hermano que usted vive tan lejos yo lo necesito a usted cuando yo he atravesado dificultades y siquiera pues hoy a través de las redes sociales pone uno ahí hermanos necesito sus oraciones tengo un problema rápido contestan un montón de hermanos que ni conozco vamos a estar orando por usted hermano y vamos porque yo pertenezco a un organismo vivo y hay gente que no me conoce que puede orar por mi y ustedes aquí a llevar a alguien aquí a quien no necesite y que usted pueda decir ah este alguien aquí podemos llegar a decir está bien me gusta cantar con pista me gusta cantar con guitarra ambas cosas me gusta así como hacen ustedes aquí y alguien puede decir podemos prescindir de los servicios del hermano Joel porque podemos cantar con pista es que el hermano Joel no es solo tocar guitarra el hermano Joel es más aquí en la iglesia si solo por tocar guitarra lo vamos a tener aquí hermanos estamos mal la presencia de él es importante el lugar donde él está sentado el espacio que él ocupa es importante para nosotros nosotros no debemos amar lo que él hace sino lo que él es cada uno lo que somos nosotros esa es la parte de estar unidos con el cuerpo no es una palabra bonita nada más es reconocer que yo lo necesito y que usted me necesita ¿por qué? porque todo el cuerpo bien constatado va edificándose lo que dice lo que dice que la parte